¿Sí te parece? Entonces, ¿qué notas? Profesor, si yo miro el triángulo ABC, campeón, me doy cuenta que el ángulo exterior joven es igual a la suma de estos dos internos. O sea, 5 alfa es igual a 70 más 30. 5 alfa es igual a 70 más 30. 5 alfa es igual a 100. Alfa, ¿cuánto mide? Alfa va a medir 20, profe. Ahora, lo reemplazo en el triángulo PQR. 7 alfa es igual a 60 más X. Mira, 60 más X. Pero alfa vale 20. Entonces, 20 por 7 sería 140 es igual a 60 más X. El 60 pasa a restar. X vale 8. ¿Se entendió mi tiburón? ¿Lo entendiste mi tiburón, mi tigre, mi campeón? ¿Lo entendió? Sí, a ver, mándame una interacción. ¿Sí? ¿Se entendió, tigre? Vamos, aplaude siquiera. Listo, tigre. Muy bien. Siquiera uno aplaudió. ¿Qué importa? Segundo problema. Teorema, en un triángulo jovencito ABC, se sabe que el lado AB vale 3 y el lado AC vale 5. Nos piden, criatura, nos piden, jovencito, el máximo valor entero que toma BC. ¿Qué hago? Tengo dos lados, me piden el tercero, el máximo valor entero, teorema de existencia. Aplico el teorema de existencia, campeón, el X, como no lo puedo calcular, es mayor que la diferencia, 5 menos 3, pero menor que la suma, 5 más. El X, jovencito, es mayor que 2, pero menor que 8. ¿Qué valores toma el X? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se da cuenta? Me piden el máximo valor entero. El máximo valor entero que toma X sería 7, de contrasensivo. Problema número 3. Le voy a poner vértices a mi figura. Me piden calcular el valor de X. ¿Sabes lo que yo he hecho? Mira el triángulo ABC. O sea, mi cerebro, criatura, lo que hizo fue ignorar, jovencito, lo de adentro. Ignórame, joven, lo de adentro. ¿Me ignóralo de adentro, tigre, como si no estuviera? ¿Sí? Así como tú no estás en el corazón de ella, así, ignóralo. ¿Y cómo sería, campeón? Si tú me miras, el triángulo sería 3 teta más 90 más 3 alfa. ¿Eso es igual a cuánto? Eso es igual, profesor, a 180. 3 teta más 90 más 3 alfa igual a 100. El 90 pasa a restar. 3 teta más 3 alfa igual a 90. Le saco tercia. Teta más alfa vale 3. No, tercia le sacamos. ¿Cómo le vas a sacar mitad? Tercia, tercia, tercia. Tercia de 90 es 30. Ahí te has equivocado, ¿ya ves? Le sacamos tercia, tigre, tercia, tercia. Y yo lo que hice, criatura, fue mirar el triangulito APC. Teta más X más alfa es igual a 180. Pero teta más alfa vale 30. Por lo tanto, X vale 100. Sí. Bueno. ¿Se entendió, campeón? ¿Lo entendiste, mi tigre? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras dar en el examen? ¿Algo que me quieras decir en el examen? ¿Se entendió? Bueno, jovencito, el examen yo lo dejo como media hora abierto, una hora abierto para que tú, jovencito, tú lo puedas hacer con calma. ¿Ya? Ahora, si estás aprendiendo, jovencito, profe, eso también se puede hacer con boomerang, ¿verdad? También otros lo pueden hacer con boomerang. No quiero hacer el triángulo boomerang. Boomerang APBX es igual a 90 más 2 teta más 2 alfa. ¿Sí? Profe, al teta yo lo vi como 20, ¿no? Era 2 teta, joven. 2 teta. Uy, qué mala. Te falló el ojo. 2 teta era, joven. Uy, qué pena. Uy, no. Listo. Vamos con el full práctica, criatura. Vamos con el full práctica, jovencito. El full práctica tiene el objetivo, criatura, de resolver problemas que están en tu separado. ¿Todos tienen su full práctica? A ver. ¿Todos tienen su full práctica? Levante la mano. Levante la mano. ¿Tiene su full práctica? ¿Ya lo imprimí, tex? Por ahí me dijeron que sí. Ya lo imprimí, profe. Muy bien, tigre. Muy bien, muy bien. Levantaron la manita. Muy bien, Sofía. Tiene su full práctica impresa. Yo no. Tiene que imprimir, muchachos. En el full práctica he dejado espacios para que tú, jovencito, lo hagas así en los dos. No vayas a pensar, criatura, que una clase virtual es solamente mirar la pantalla. Esto no es una, esto no es un cine, criatura. Esto es un cine, criaturita. ¿Ya? No es un cine, campeón. Entonces, tienen, jovencito, que acomodarse a este sistema. ¿Ya? Empecemos. Problema número uno. ¿Qué me dice, joven, el problema número uno? Me dan la siguiente figura. Me piden calcular el valor de X. ¿Qué hacemos, campeón? Quiero que me mires, criatura, el triángulo ABC. O sea, tu cerebro, tu cerebro, jovencito, tu cerebro, tiene que ignorar, joven, todo esto. Ignóralo. Ignóralo, tigre, ignóralo como si no estuviera, campeón. Ignóralo, jovenzuelo, ignóralo. Ignora así como ella te ignora los mensajes de WhatsApp. Sí, ignóralo. Jovencito, ¿qué te vas a dar cuenta, tigre? Vamos, dilo. Imagínate que esta línea de aquí adentro no está tampoco. Tienes que alucinar, joven, que esta línea no está tan bien, tigre. Tienes que alucinar eso. Yo sé que para algunos es su primera vez en geometría, pero tienen que acomodar. Sí, me tigre, te hago la pregunta. ¿Cómo es? Este ángulo externo que sería todo 4 alfa, joven, 4 alfa es igual a 4 teta más 80. 4 alfa es igual a 4 teta más 80. Joven, usando tu curso favorito, ¿qué le saco? Le saco... 4 alfa es igual a 4 teta más 20. Y ahora, criatura, quiero que me mires el triángulo AS. O sea, campeón, tu cerebro lo que tiene que hacer, criatura, es ignorarme, jovencito. Toda esta parte, como si no lo vieras, joven, ignóralo, criatura. Tu cerebro tiene que ignorar todo esto, ignorar esta partecita de aquí también. Ignórame esto, campeón, como si no estuviera. Y dime, ¿qué va a pasar, campeón? Bueno, profe, que el alfa... ¿Es igual a quién? ¿El alfa es igual a quién? A teta más... X. Entonces, en el triángulo AS, el alfa es igual a teta más X. Pero, ¿el alfa cuánto vale? El alfa, reemplazando, vale teta más 20. Igualando el paso 2 con el paso 3, ¿cuánto vale X? X obligatoriamente vale 20. ¿Se entendió, jovenzuelo? ¿Lo entendiste, mi tiburón? ¿Estamos bien hasta ahí, mi tigre? Sí, tómale foto para que te guíe. Sí. Tómale foto para que te guíe. Perfecto, profe, listo. Ya sabes que vas a ser tú los gemelos, ¿ah? Tú vas a ser los gemelos, tí. Sí, por favor. Muy bien, campeón. Vamos, siguiente problema, campeón. Siguiente problema. Problema número, jovencito, número 7. Los ángulos interiores de un triángulo, miren. Los ángulos, ¿ah? Los ángulos. No vayas a salir a hacer que un alumno me puso así. Y un alumno me puso 6 menos X. 6X menos 5. 11X más 20. 5X menos 15. No vayas a hacer eso, ¿ah? No vayas a hacer eso, tí. Eso es pecado, ¿ah? Eso es pecado, joven. Jovencito, a ver, ¿qué hago? Yo tengo mi triángulo ABC, entonces. Te dice, criatura, que los ángulos internos, ¿cuánto miden? Los ángulos internos, criatura, van a medir, un ángulo va a medir 6X menos 5. El otro ángulo mide 11X más 20. Y el otro ángulo 5X menos 15. Calcule la medida del mayor ángulo. Pregunta, según lo que tú ves aquí. ¿Quién es el mayor ángulo aquí? ¿Quién es el mayor ángulo? Dime, ¿quién es el mayor ángulo, campeón? El mayor ángulo, jovencito, vendría a ser el 11X más 20. Dime, ¿qué teorema o qué harías aquí, criatura? ¿Qué se te podría ocurrir, jovencito, hacer aquí? Dime, ¿alguna idea, jovenzuelo, que hagas? Sí, profe. ¿Qué hacemos, tigre, por favor? Muy bien. Bien, la suma de los ángulos en todo triángulo me tiene que dar 180. Entonces, en el triángulo ABC, súmame los ángulos, sería 6X menos 5 más 11X menos 20. Más 20, perdón, más 5X menos 15 es igual, jovenzuelo, ¿a quién? Es igual, jovencito, a 180, mi campeón. Dime, ¿qué hago? Fácil, 6X más 11X más 5X. ¿Cuánto es eso? 22X, profe. Y dime, menos 5 más 20 menos 15. ¿Qué pasa con esos tres? ¿Qué va a pasar con esos tres, jovencito? Lo que va a pasar, mi tiburón, es que esos tres... Se van a eliminar, ¿sí o no? ¿Ya campeón? Se van a eliminar, se van. Sí, se van. Así como tú te... Son de ella. Entonces, te sale 22X igual a 180. El error que comete el alumno, el error que comete el alumno es que agarra, jovencito, y... Y X dice que vale 180 entre 22. Lo pone en la calculadora y comete, jovencito, calculadora. Y comete el mayor error de su vida. Usa la calculadora, joven, profe. Sería 32X. No. 6X más 11X más 5X, 22X. ¿Está bien o me he equivocado yo? ¿Está bien, no? No, jovencito, no vayas a hacer eso. No vayas a meterlo en la calculadora. Lo único que quiero que hagas, criatura, es, jovencito, que le saques mitad. Mitad de 22, 11. Mitad de 180, 90. Joven, ¿por qué le he sacado 11X? Porque 11X es lo que me piden, ve, mire. 11X, ¿cuánto mide? Profesor, 11X mide 90 más 20. ¿Cuánto vale el ángulo mayor? Profesor, el ángulo mayor va a medir 110. Ah, profe. ¿Qué así nomás será? Así nomás será, mi tío. Bien, qué fácil, ah. Mira, estamos yendo paso por paso porque, jovencito, tenemos que hacerlo de una manera exacta y hermosa. Todo eso, por favor, necesito que lo entiendas bien, correctamente. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, taquí mi tiburón? ¿Está todo claro, joven? ¿Se entiende, jovencito, todo lo que quise transmitir? ¿Sí? Pero lo siguiente problema, campeón. Siguiente problemita, jovenzuelo. ¿Sí? Siguiente problema, jovencito. Problema número 5 de examen de admisión San Marcos 2014, joven. Profe, ¿por qué puso 20, profesor? Es que, joven, te hago la pregunta. ¿Qué te piden? Te piden 11X más 20. Como 11X vale 90, le sumé más 20, 110. Ahora sí, Ángeluz. Ahora sí, Ángeluz. A ver. ¿Se entendió todo? Muy bien, Ángeluz. ¿Se entendió, Ángeluz? ¿Eh? Dime, dime, Ángeluz. Tienes que decirme sí, pero que está lista. Muy bien, problema número 7 ya salió. Problema jovencito, problema criatura, problema mi campeón, número joven, número criatura. Número 5 de examen de admisión San Marcos 2014, ve, mira. Examen. Sí, son parecidas. Después te digo, yo voy a hacerlas impares, tú las pares. ¿Ya? Por eso tienes que mirar bien cómo los hago para que tú solito los hagas. ¿Qué hacemos en este problema? Bueno, me dan el siguiente gráfico y me piden, jovencito, calcular alfa más beta más i más teta. Le voy a poner vértices, jovencito, a mi figura. Vamos a ponerle vértices, campeón. Aquí le voy a poner un A, un B, un C, un B. Me voy a poner de todos mis ex. Anita, Bexy, Candy, Diana, Elena, Fabiola. Ahí estamos. Recuerda que me piden calcular alfa más beta más y más t. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, profe, yo lo que hice fue lo siguiente. Me miré el triángulo A, B, E. Mírame el triángulo A, B, E. Nada más, solamente mírame el triángulo A, B, E. O sea, tu cerebro debe de ignorar todo esto, campeón. Ignórame todo esto, mi tigre. Tú me ignoras todo esto, jovenzuelo, y dime. Este ángulo exterior, ¿cómo se calcula? Dime, campeón. El triángulo A, B, profesor. Este ángulo externo, ¿cómo se calcula? Con la suma de los dos internos, ¿sí o no? Alfa más beta. Entonces, profesor, este angulito vale alfa más beta. Y de manera análoga, joven, repito el proceso en el otro triángulo. Ignoro todo esto, jovenzuelo, como si no estuviera campeón. Ignóralo, joven, ignóralo. Como si no estuviera jovencito. Y campeón, futuro del país. El ángulo exterior vale gamma más theta. Ah, gamma se llama gamma más theta. Gracias por educarme. Gamma más theta. El ángulo exterior en F vale gamma más theta. Gamma más theta me da el de aquí. Ahora, criatura, mírame el triángulo F, M, E. Ves dos ángulos exteriores. Basta que veas dos ángulos exteriores. No te acuerdas de la letra A. ¿Cómo era el A? Aquí más Y es igual a alfa más 180. Aquí. Como aquí, jovencito, todos los ángulos son exteriores. Sería delta más theta más alfa más beta es igual a 108 más 180. Y 108 más 180, criatura, me sale 288. ¿Se entendió, campeón? Sí. Muy bien, mis tigres. Excelente. Muy bien, mis campeones. Hasta ahí estamos bien, jovencito. Sí, profe, estamos bien hasta ahí. Excelente, mis tigres. Vamos a hacer un problemita más. Ya vamos con lo más difícil, criatura. Vamos con lo más difícil. Ahora. Lo que te voy a enseñar, jovencito, es criatura la siguiente forma. A ver, problema número entonces. Entonces, problema número tres. Este sí te va a hacer sufrir, joven. ¿Cómo hacemos el problema número tres, campeón? Lo que yo he visto es que la mayoría de alumnos comienza a formar ecuaciones como loco, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que he visto aquí es que el alumno agarra. A este angulito le pone 180 menos X. Y ahí, jovencito, mire este triángulo, joven. Y este angulito, jovencito, vale 180 menos X. Más alfa, aquí pone 180 menos X. Y aquí, jovencito, hace la corbatita. Lo cual no está mala. No te estoy diciendo que está mal, criatura. En ningún momento te he dicho que está mal. No está mal, criatura. ¿Eh? No está mal, jovencito. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Te voy a enseñar un truco, joven. Un truco te voy a enseñar, jovencito, que va a hacer que tú veas qué tan, qué tan lobo soy yo, ¿ah? ¿Qué parece? Vamos a hacer un problemita, jovencito. De tal manera, te voy a dar un truco de tal manera, jovencito, que tú digas, ah, su profe, eso no sabía que se podía hacer, ¿ah? Te voy a dar un truco, ¿ah? Truco, entonces. Papu, truco número uno. Papu, truco número uno, joven. Papu, truco número uno. ¿Cuál es el papu, truco número uno, profe? Este de aquí, mira, tigre. Papu, truco número uno. Papu, truco número uno, joven. ¿Cómo? Cuando tú veas este tipo de figuras, mira, te da la idea de que tu forma es una figura conocida. ¿Qué figura, jovencito, conocida te puede salir ahí? ¿Qué figura, criatura conocida, joven, te puede salir ahí? Dime. ¿Qué figura, criatura conocida te puede salir ahí, campeón? Dime, ¿qué figura conocida te puede salir ahí? Vamos, dímelo. La corbata, señor. ¡Ah! Joven, te da la idea. Y ahora te voy a dar una. Cuando tú veas, jovencito, que estos dos ángulos son iguales, te da la idea de formar la corbata. ¿Cómo? Así, mira. Te da la idea de formar la corbata, criatura. Y como estos dos son iguales, por lo tanto, estos dos de abajo tienen que ser iguales. Jovencito, te tiene que quedar así bien. ¿Entendió, joven? Pronto. Cada vez que tú veas que dos ángulos se repiten, campeón, te da la idea, joven, de formar la corbata. Profe, pero eso yo no lo veo en el problema. ¿Cómo que no lo ves, jovencito? ¿Cómo que no lo ves? Mira. Mira, ¿no ves que estos dos alfas se repiten? O sea, tu cerebro lo que tiene que hacer, jovencito, es ignorar esto, ve. Es como si esto no estuviera. Ignórame esto, campeón. Ignórame esto también. Ignórame esto de aquí. Ignórame esto, por favor. ¿Te das cuenta que está el truco, joven? Solamente que está al revés. Está al revés, joven. O sea, que si yo pudiera voltear tu pantalla, diría, está al revés, criatura. Está al revés, campeón. Está al revés. Está al revés, tigre, ve. Está al revés, campeón. Mira, ya lo volteé ya. Ya lo volteé ya, mira, mira, mira. Si no me la ves, joven, mira, ve. Estos dos se repiten, ve. Profe, ¿no te da la idea de prolongar de F y A, B? De tal manera que, profe, pero el ángulo X está acá afuera. Entonces, ¿se tiene que repetir también acá afuera? Pues, joven, se va a repetir aquí, joven. Si tú ves que estos dos ángulos se repiten, entonces, el de afuera también se tiene que repetir. ¿Se entendió, joven? ¿Lo entendiste, mi tiburón? Jovencito, vas a voltear la figura. Entonces, campeón, vas a prolongar A, B. Vas a prolongar F, D. De tal manera que en la corbata, criatura, recuerda, esto es como si no estuviera, esto es como si no estuviera joven. De tal manera, mi tiburón, jovencito, que este angulito Y, este angulito X, que está acá afuera, se repite aquí afuera también. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿qué hago? Fácil, tiburón, ya salió el problema ya. ¿Por qué? Mírame el triángulo BPE. Mírame el triángulo BPE. ¿Qué hago en ese triángulo BPE? ¿Qué hago en el triángulo BPE, campeón? Dime, ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. ¿Qué pasaba con los ángulos externos en un triángulo? 360. X más 100 más 2 más X igual a 360. 2X es igual a 260, por lo tanto, X vale 130. Ah, su profe, ese sí dolió, profe, ¿ah? Ese sí dolió, profesora. Como te repito, era cuestión solamente prolongada. Eso solamente te enseñamos aquí en Pitabra. Cuando tú hagas el problemita, jovencito, y en un día me enseñaron eso, ¿ah? Para que vea, petigre. Estoy hablando con un dios. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le apese. Jovencito, en el problema que te va a tocar a ti, que es el 4, los ángulos que se repiten son estos, ve. Acá está el teta y el teta. Entonces, lo que yo te aconsejo es que me pongas una letra aquí, un M, no sé lo que tú deseas, y me prolongues. Me prolongas, jovencito, de tal manera que este M se traslada acá. ¿Ve? Y ahí tu problema se tiene que regalar. Por ejemplo, este M, según el gráfico, es Z menos teta. Porque Z es igual a teta más M. Entonces, este M es zeta menos teta. Zeta menos teta. Y cuando hagas, jovencito, el pescadito, porque acá te sale un pescado, te sale lo que te pide. Dime, León. Dime, Lin, Lin, Lin. Perdón. Dime, Lin. Buena, profe, ¿ah? Muy bien. Estabas exclamando. Entonces, de esa manera, jovencito, quiero que trabaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya te di la idea, campeón. Te he dado la idea del problema número 4. Para que tú lo puedas resolver. Por el último problema, no sé si alcanza tiempo. A ver, ¿alcanza tiempo para el último problema o...? O tú lo haces, ¿sabes? A ver, te voy a dar el dato del último problema. Mira, último problema el día, como para que... Como para que digas, profe, usted sí, profe. Sí, uno más profe. Usted sí, profe. Usted sí, ¿ah? Engañado como los dos. No, no te voy. Trabajo es que aprendas de verdad. ¿Qué problema nos falta, criatura? Nos falta, jovencito, el problema número 9 y 10. Problema número 9 y 10, campeón. ¿Eh? Problema número 9 y 10. Dice, me dan la siguiente figura. Sí, me dan la siguiente figura. Ahí está, señorita. Vamos. Me dan la siguiente figura. Vamos, pero me dan la siguiente figura. Problema número 9. Total. Yo había regresado. Ahí está. Ah, ya está. Listo. Muy lento tu internet, ¿eh? Listo. Dice, me piden calcular el valor de alfa, joven. Me piden calcular el valor de alfa. Si M más N te dicen que vale 210. Yo cuando vi por primera vez el problema, criatura, yo como que dije, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Primero te voy a enseñar el papu truco y después, criatura, hacemos el problema, ¿te parece? Te enseño el papu truco. ¿Quieres ver el papu truco joven de él? ¿Quieres ver el papu truco jovencito? Te voy a enseñar el papu truco ya, joven, para que veas jovencito en el cuadro. Toco número 2. 11. 11. 24. ¿Quieres ver el papu truco? 11. Listo. Dime, cuando tú veas este tipo de casos, jovencito, yo le digo, cuando tú veas la palomita, te da la idea, joven, te da la idea, criatura, de que tu jovencito, cuando veas que estos dos datos, a veces te lo van a dar de datos, joven, o sea, te van a decir, M más N igual a algo, o sea, te da la idea, criatura, de formar el pescadito. ¿Me dejo entender? Entonces, criatura, lo que yo hago es lo siguiente. Me prolongas estos dos lados para formar el pescadito y el problema se regala. Así de. ¿Sí? ¿Se entendió, campeón? Yo, jovencito, ¿se entendió? Listo. A ver, veamos. Mira. Lo primero que quiero que hagas es que me mires, mira, mira, lo primero que quiero que hagas es que me mires, jovencito, el Boomerang A, B, Q, C. Mírame el Boomerang A, B, Q, C, campeón. Por Boomerang, ¿cuánto mide este angulito, joven? Este angulito vale 2 teta más 3 alfa más 2 omega. Entonces, este angulito vale 2 teta más 2 omega más 3 alfa. Ahora, ¿te das cuenta, jovencito, aquí que se ve las aletitas? Y mire, justo te dan de dato. Mira, M más N vale 210. Dime, ¿qué te da la idea, campeón? ¡Wow! ¡Profe! No me lo digas. No, profe. No, no, profe. ¿Qué hago? Prolongas a M. Te da la idea de formar las aletitas. Me prolongas a M. Me prolongas C, N, campeón. ¿Sí? Me prolongas esos dos y formas el pescadito. ¿Sí? Y, jovencito, aquí lo que quiero que hagas es lo siguiente. Quiero que me mires, criatura, el triángulo APC. Solamente mírame el triángulo APC. Solamente mírame el triángulo APC. 2 teta más 2 omega este angulito tiene que valer 180, joven, 180, criatura. Este angulito tiene que valer 180, jovencito, menos 2 teta menos 2 omega. ¿Se entiende? Este angulito vale 180 menos 2 teta menos 2 omega porque es el suplemento. ¿Ya, campeón? Porque va a ser el suplemento, ¿sí? Listo. Entonces, en el triángulo APC, me voy a dar cuenta, Tire, que en el triángulo APC, jovencito, 2 teta más 2 omega, entonces, el angulito jovencito tiene que valer 180 menos 2 teta menos 2 omega. ¿Se entiende? Luego, ¿qué hago, criatura? Lo que voy a hacer, jovencito, es lo siguiente. Como este ángulo, joven, quiero que valga, criatura, 2 teta más 2 omega, 180 menos 2 teta menos 2 omega, ¿sí? Dime, ¿qué más? Quiero que me hagas criatura opuesto por el vértice, joven. Y aquí, me hagas pescadito. Vamos, ame el pescadito, joven. Paso número 4. En el pescadito, joven, en el pescadito, dicta, ¿cuál es tu pescado? M, P, N, Q. M, P, N, Q, me doy cuenta que 180 menos 2 teta menos 2 omega más 2 teta más 2 omega más 3 alfa es igual a M más N. Dime, ¿quiénes se van? Profesor, se va el 2 teta, se va el 2 omega, y me queda 180 más 3 alfa es igual a M más N, pero M más N es igual a 210. 3 alfa es igual a 30. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 10. Yo lo he hecho así, campeón. Yo lo he hecho así, creer. ¿Entendió? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, tiburón? Está todo claro, mi tigre. ¿Sí? Esos trucos en la uni te lo van a enseñar, solamente yo, nada más. Jovencito, me tienes que resolver, criatura, resolver, jovencito, los problemas 2, 4, 6, 8, y 10. ¿Ya? Vamos, resolver los problemas 2, 4, 6, 8, 10, mientras que voy anotando todo lo que han resuelto ustedes, ¿ya? ¿Sí? Las 4, tiburón, las 4, joven, suelo, lo que tenías que hacer era esto. Le ponías acá el Z menos Z. ¿Sí? ¿Sí? Te dije, como estos dos ángulos se repiten, como este ángulo se repite con él, lo que hacías era prolongar ellos dos, este Z menos teta se traslada acá, ahora, ahora tú me decís, profe, ¿por qué vale Z menos teta? Porque en este triángulo pequeño, el ángulo exterior es la suma dos internos, este angulito es la diferencia del externo con el menor, Z menos teta. joven, ¿qué hacías? Me haces aquí, jovencito, me haces, criatura, me haces, jovencito, este, pescadito. B doble más zeta, B doble más zeta es igual a 100 más zeta menos teta. Te va en la zeta y el menos teta pasa al otro lado a sumar B doble más teta, ¿cuánto vale? 100. Y después, jovencito, haces boomerang. Haces boomerang, campeón. ¿En dónde? Aquí, mira. Boomerang. X más Y más zeta menos teta es igual a 100. ¿Ya? Y como jovencito, teta, ¿cuánto mide teta? 100 menos X, ¿no? Y reemplaza. X más Y más z menos teta. ¿Teta quién es? 100 menos o menos, ¿no? Y ahí te tiene que salir. ¿Ok? Terminen, muchachos, terminen. Ah. Muy bien. A ver, Rafael Orivares. Oye, hoy día me va a quedar un poquito tarde por ti nada más, ¿ah? Y habría estar viendo mi novela, ya. Muy bien, la dos. Muy bien, Orivares. Orivares, Orivares, Orivares. Rafael Orivares, la dos. Muy bien. Más, a ver, la ocho. Rafael Orivares, la dos. La ocho. ¿Qué más? La diez. Muy bien. Pero hazlo bien, Rafael, ahí veo que no, no lo has hecho muy bien, ¿ah? Maite Rosario Pulca. Maite, recién estás participando, Maite. Maite Rosario Pulca. Muy bien, la ocho. Ariana Tiparra. Recién participa Ariana Tiparra. A ver, Ariana Tiparra. Muy bien, la dos. A ver, acá. La seis y la ocho. Muy bien, ah. José Yata, ¿lo corregiste? A ver, José Yata. A más B menos 180 más C más D menos 180 más 140. No. A ver, ¿dónde sale ese A más B menos 180? más C más D menos 180 más 140. No, ah, ahí, ahí creo que lo estás forzando, ah. ¿Dónde sale ese A más B menos 180? No entiendo. A más B menos 180 más C más D menos 180 más 140. No tire, ah. A ver, corrígeme esa seis, José Yata, José Yata, corrígeme. María Fe, a ver, María Fe. Muy bien, María Fe, eso sí está bien. María Fe, la seis. A más B menos 180 es por el teorema para A. A más B, A más B menos 180 para A. No se entiende, tígan. ¿Dónde? Jason, Jason Steven. Muy bien, Jason Steven. Yo sé Irving. Muy bien, yo sé Irving. Ah, ¿quieres que te active el micro? A ver, te activo, si querés, ¿eh? Sé Irving. Muy bien, la seis, pero activo, Tire, dime nomás, profe, activé los micro. Ya está, Tire. Vamos, habla. ¿Persona, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Este, bueno, en ese problema yo había visto de que, pues, por el teorema de A, que decía de que, este, el ángulo de ahí más 180 es igual a la suma de los ángulos exteriores de los opuestos, ¿no? A ver, a ver, te voy a poner el problema para verlo. Ahora sí. Ya, a ver, dime, dime, dime. ¿Dime? Este, las, ¿en qué triángulo? La suma. A ver, el triángulo ABC, por ejemplo, el ángulo de ACB sería la suma de ese ángulo más 180, pero como no conocemos ese ángulo sería 180 menos, no, perdón, C más B menos 180. Ya, Tigre, eso, por eso es que necesito que lo hagas en el gráfico, yo no lo veo en tu gráfico, si lo hubiese visto lo entendería, pero no lo has puesto. ¿Cómo lo expresaba? Sí, sí, pero también lo expresaba. Mi gráfico, mira, en tu gráfico, voy a poner tu gráfico, ¿ah? Poner, ¿Dónde está eso en tu gráfico? O sea, ¿dónde aparece? Bueno, ese no es mi gráfico, pero igual, este, sí, sé lo similar. Claro, entonces, si tú me lo pones de frente, ¿dónde lo voy a entender, Tigre? Sí, ya te entendía, es este de aquí, este angulito, es todo esto, y con el 140 igual, ahora sí, pues entiende, pero debe aparecer en el gráfico, trata de jugar siempre con el gráfico, ¿ya te diré? Sí, profesor. Listo, muy bien, José, ya te acabaste entonces, no, te falta la 6, este es la 6, te falta que, la 4. Hola. Muy bien, me quedé, listo, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La tarea? ¿Cuál tarea? ¿Cuál ejercicio que la casa? ¿El que yo he hecho? ¿La 7 o la 17? Ah, la 7, ah, no la he hecho, pero verdad, ¿no? Este, bueno, la 7 salía así, tigre, ¿ah? y este tiburón, lo que tenías que hacer, mi tigre, era lo siguiente, 7, bueno, este problema sale prolongando por acá arriba, para formar la corbata, prolongas por abajo para formar la cartera, y prolongas aquí para formar la corbata, este y se traslada acá, este x se traslada acá, y este 40 se traslada acá, y de ahí salía mirando todo esto, ahora sí, listo, sigamos con el, práctica, Joseph Irving, la 6, Gonzalo, Fabricio, Palacio, los proyectos recién están participando, listo, ya te echamos, la 2, muy bien, muy bien, la 6, excelente, Marco Sebastián Machuca, Marco Sebastián Machuca, hoy tienen que ser más rápidos, muy bien, la 6, y la 8, porque siendo la 6, es contigo, y si vuelve de más a la 6, María Fe, muy bien, María Fe, muy bonito, María Fe, gusta tus resoluciones, María Fe, Lin, Lin, este, Lin, estamos en el full práctica, me has mandado otra cosa, creo, me has mandado otra cosa, la 6, Lin, y la 8, y la, la 10, tienes que trazar, ¿ah? Tienes que trazar, muchachos, ¿ah? No veo que estén trazando, tigre, ¿ah? O sea, yo lo veo aquí, y, o sea, está la ecuación, pero no está el trazo, ¿cómo es eso? Eso, tigre, está en la ecuación, pero no está el trazo, ve, falta, muchachos, tienes que graficar con el, problema, tigre, corréjelo este Lin, yo sé, ¿lo acabaste, yo sé? Muy bien, yo sé, ¿dónde estás, yo sé? Yo sé, Irving, tenemos un ganador, muy bien, llegaron a la meta, yo sé, yo sé, Irving, más, a ver, falta la cuatro, vamos, no me sale, ya expliqué, ¿quién es este de aquí? Rafael Olivares, muy bien, Rafael Olivares, veis, Sofía Estilga, muy bien, la diez, la dos, la seis, y la ocho, muy bien, ¿ah? falta la cuatro, Sofía Estela, José, José, te lo doy en la línea, muy bien, José, ya lo vi, ya, excelente, falta la, falta la cuatro, José, a todos les faltan las cuatro, ¿vuelvo a explicar? ¿Cómo me voy? ¿Listo? ¿Vuelvo a explicar o? ¿Vuelvo a explicar, ya? ¿Quién se ha quedado esta tarde contigo, Tigre? ¿Quién? ¿Quién? Realmente yo, ya pensé, a ver, les dije, como estos dos ángulos se repiten, este angulito vale Z menos Z, ¿sí? Este angulito vale Z menos Z, porque este angulo exterior, las sumas dos internos, prolongas aquí, porque como esto dos se repite, te da la idea de prolongar la corbatita, y este angulito se repite acá, Z menos Z, ¿sí? O, jovenzuelo, o lo que podrías hacer, como lo hizo una vez una alumna, agarró una alumna, y este ángulo, le puso un M, y hizo el boomerang, puso 100, es igual a quién? A X más Y más Z más M, ¿cuánto vale M? Díctame, ¿cuánto vale M? Pues eso vale 100, menos X menos Y, y eso lo puso aquí, bien, menos X menos Y, ahora sí, prolongó, prolongó, y al prolongar jovencito, este, se traslada acá, ya sabes que es el 100, menos X menos Y, y aquí hizo la corbata, hazme la corbata tigre acá, perdón, la acá, el pescadito, perdón, disculpa, por pescadito, uy, sale toditito, a ver, otro ganador, ya me quiero ir ya, a ver, José Yata, muy bien, José Yata, qué bonito, otro que llegó a la meta, José Yata, la primera vez que me quedo esta tarde, ¿verdad? Piero, ¿ah? Sí, está bien, Z es igual a 100 menos B doble, y cuando lo reemplazas, excelente, Piero, tenemos otro ganador, Quiero Francescoli, Quiero Francescoli, Quiero Francescoli, Quiero Francescoli, Listo, muchachos, creo que hasta aquí nomás nos quedamos, ya te he dado más de 25 minutos de mi vida, a mi tóxica le doy tanto, ¿sí? Listo, joven, los tres que me han terminado todo, me hablan por interno para darle su premio, me hablan por interno, no me olvido, no me hablan, ya fueron ya, nos vemos la siguiente semana muchachos, te quiero mucho, chau.